Buenas tardes, estamos en las instalaciones de Agrovet Market Animal Health con el Dr. Fernando Calvet. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Estamos en Perú haciendo la presentación junto con Agrovet Market de una línea de biológicos para ganado bovino y ovino. El Centro Diagnóstico Veterinario es un laboratorio de una trayectoria de 30 años. Comenzó como un laboratorio de análisis clínicos para animales para bovinos y desde hace aproximadamente unos 20 años se desarrolló como un laboratorio productor de biológicos preventivos de las principales enfermedades infecciosas que afectan al ganado. ¿Qué es la biológica preventiva de enfermedades clostridiales? Biológicos más completos donde tenemos, por ejemplo, lo que es la Clostrimac 10, una vacuna que combina 10 antígenos preventivos de 10 presentaciones diferentes de enfermedades clostridiales y una aún más completa que incluye bacterias que previenen enfermedades respiratorias, como las pausterelas, que son principales agentes involucrados en las neumonías del ganado. Bueno, nosotros siempre hacemos hincapié en que no hay recetas magistrales o una receta única de cómo aplicar el producto. Lo mejor y lo que siempre recomendamos es trabajar junto con el asesor veterinario y al productor local para encuadrar la prevención dentro del calendario que mejor se adapte a la zona. Siguiendo el mismo concepto que hablábamos recién, lo ideal sería vacunar a los animales previos a ese traslado, previos a la etapa de estrés donde bajan sus defensas y se hacen propensos a enfermarse. Si nosotros tenemos posibilidades de vacunar a nuestros animales antes de recibirlos en el feedlot, lo ideal es vacunarlos antes del embarque. Si eso no se puede hacer porque resulta ser que es un feedlot que recibe animales de distintas fincas, lo que se recomienda es dejarlos cerca de 4 o 5 días en reposo para que bajen su nivel de estrés y ahí sí, comenzar con el protocolo de vacunación de lo que son enfermedades clostridiales y respiratorias, repitiendo el refuerzo a los 30 días. Hecho este protocolo, los animales van a estar cubiertos el resto del confinamiento. Para todo lo que son enfermedades en el neonato, nosotros recomendamos vacunar a las madres para que le pasen inmunidad a la cría a través del calostro. Esa es la inmunidad más efectiva y más rápida. Si nosotros esperamos vacunar a las crías, cualquier biológico va a tener un periodo de 15 a 20 días hasta generar inmunidad en ese animal. Esos 15 a 20 días son vitales y son los días donde se producen en generar las diarreas. Si nosotros vacunamos a las madres antes de la etapa de parto, esas madres van a pasar inmunidad a los terneros a través del calostro y esos terneros van a estar protegidos desde el día cero, desde el primer día de vida donde haya mamado ese calostro con inmunidad. Entonces, la recomendación es tratar de tomar las medidas de manejo adecuadas como para vacunar a las madres y que puedan pasarle la inmunidad a los terneros. En el caso de que se haya presentado la enfermedad y las madres no estuviesen vacunadas, se puede vacunar desde los 15 días, sabiendo que hay un periodo ventana de 15 a 20 días donde el riesgo de enfermarse de los animales es alto porque la vacuna todavía no llegó a generar la inmunidad. Generalmente, bueno, tomando una preñida de 9 meses, nosotros estaríamos recomendando la vacunación en el mes 7 y mes 8 para que al mes 9 estén esas vaquillas pariendo y teniendo un calostro de buena calidad en cuanto a inmunoglobulinas y defensas que le pasen a los terneros. Es importante también recalcar el estar atentos a que esos terneros mamen calostro en las primeras 12 horas de vida, que es la etapa donde el ternero absorbe esa inmunidad y pasa a su sistema circulatorio. Pasadas las 24 horas, el ternero ya cierra la barrera de absorción de inmunoglobulinas y ya el calostro, por más bueno que sea, el ternero no lo aprovecha. Entonces, estar atentos a que los terneritos mamen calostro en las primeras horas de vida y si se puede trabajar con medidas de manejo como calostro congelado de vacas adultas, complementar esa inmunidad en el ternero asegurándose que en las primeras horas tengan buen acceso al calostro. Es suficiente, sobre todo, digamos, vamos a, en las distintas etapas que nosotros manejamos las vacunas, lo que es almacenamiento, las vacunas requieren frío entre 4 y 8 grados, temperatura de refrigeración, no congelación. Con que tengan frío, refrigeración es suficiente. Al momento de utilizar los productos, pueden estar, comenzar a estar en temperatura ambiente o una temperatura de 15 a 20 grados al momento de uso. Sí hay que tener cuidado de no dejarlos expuestos a los rayos solares, porque eso sí afecta la calidad del producto. Todas las vacunas están compuestas por antígenos proteicos que frente a la luz solar se desnaturalizan, con lo cual la vacuna baja su potencia, digamos, no es tan potente como una vacuna que está bien conservada. Entonces, tener cuidado de conservar la cadena de frío en almacenamiento y no exponerla al sol. Otras medidas importantes es la limpieza del instrumental con el que vamos a vacunar, el buen estado de las agujas, el buen estado de las jeringas, la limpieza, para evitar posibles problemas de contaminaciones o de abscesos en el punto de inoculación, pero no requieren después de eso muchos más cuidados. Higiene en el trabajo y una buena conservación de la cadena de frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!